Mostrame tus sueños, contame una historia, escuchemos Lo que nos dicen las palabras, miradas y gestos Si lo que contamos define la vida Somos las historias de cada día Contame otro cuento Buenas noches, estamos en el primer programa de Aquello que nos contamos Un programa donde vamos a mostrarles historias Donde van a conocer personas a través de sus experiencias de vida Héroes cotidianos, esos que cambian el mundo con pequeños pasos Y que por ahí no se visibilizan, por ahí no se les da el lugar en los medios Y nosotros queremos dárselos Que las buenas noticias sean noticias Vamos a contarles historias de superación Pequeños actos de bondad que hace la gente en su día a día Y que nos pueden servir como ejemplo Para motivarnos a nosotros también a hacerlo También les vamos a contar algunas historias, narraciones Algo de ficción Que sirve para conectarse con nuestros ancestros Que quizás así comenzaron con todo En una cueva contando historias alrededor de un fuego Es un programa donde la forma en que contamos nuestra historia Define nuestra forma de ver la vida Espero que lo disfruten Y en el programa de hoy tenemos una historia muy especial La de Rubén Carreño Rubén lo conocimos hace un tiempo en un espacio que teníamos Llamado Raíces y Alas Donde justamente la gente nos venía y nos contaba sus historias Y nosotros lo preparábamos para que lo contaran delante de un público muy grande Rubén la contó Y desde ese momento yo siempre me propuse recordarla Y poderla contar de vez en cuando En este primer programa yo se las voy a contar Y espero que la disfruten Un día cualquiera Rubén Carreño salió hacia una reunión Era una reunión del club de volei de la hija Llegó a la reunión Fue una más de tantas Él es profesor de educación física Así que las conoce En un momento ya sabiendo cómo venía la reunión del viaje Decidió irse más temprano con su hija Y cuando volvían a su casa Su mujer le llamó y le dijo que comprar algo Un helado, algo para comer Cuando llegaron a la casa y se bajaron del auto Rubén y su hija empezaron a sentir unos gritos desde adentro Adentro de la casa estaba su mujer con sus otras dos hijas Sentían estos gritos desesperados, desaforados Y salieron corriendo hacia la puerta para ver qué pasaba Cuando abrieron la puerta se encontraron adentro Con tres hombres, tres ladrones Que estaban apuntando a su mujer y a sus hijas Rubén los miró Uno de ellos lo miró, levantó el arma Y le disparó Acá en el cuello Rubén sintió como Un cachetazo Que lo tiró al piso Y cayó sobre un círculo con flores En ese momento los ladrones pasaron caminando por al lado Y él les dijo ¿Qué te hice? ¿Por qué me disparaste? Se escaparon en tres motos Y su mujer se quedó ahí gritándoles Pero Rubén la llamó y le dijo Vení, vení Me estoy muriendo Estoy muriendo Vení conmigo En ese momento Su mujer Tomó el mando de la situación Se agachó Se quedó con Rubén Y empezó a dar órdenes Les llamó a las hijas Le dijo que llamaran a la ambulancia Le llamó a la policía Se empezó todo a movilizar a su alrededor Pero Rubén Rubén se moría Dice que en ese momento Empezó a sentir Que se desvanecía Pero fue ahí que un sonido Lo mantuvo despierto Era una ambulancia Se empezó a escuchar El sonido de una ambulancia Y Rubén pensó Tal vez Tal vez tengo una oportunidad para vivir Llegó la ambulancia Lo subieron arriba Se subió con su mujer Con los médicos Rápidamente lo llevaron al hospital Y cuando llegó al hospital Apenas entró Se encontró con un amigo suyo Que es médico El pelado Le dice Y cuando lo vio Le dijo Pelado Me estoy muriendo Pelado Pero el pelado le dijo No seas mañoso Si de acá en dos días Ya estás bien No te ha pasado nada Rubén A pesar de que sentía Y veía Como estaba lleno de sangre Pensó que Tal vez no era nada Y él estaba exagerando Y otra vez más Creyó que tenía una oportunidad Para vivir Desde ahí Ya no se acuerda Se quedó dormido Y se despertó Catorce días después En una camilla Atado Pensaba que lo habían secuestrado Y empezó a hacer fuerzas Y empezó a hacer fuerzas A gritar Porque quería salir de ahí Lo tenían atado Y vino Una persona Con barbijo Todo cubierto Y le dijo O te tranquilizás O no te soltamos Él se quedó tranquilo Para ver quiénes eran Esas personas Eran médicos Que le habían salvado Toda la internación Y volvieron a su casa Y Rubén volvió A abrir esa puerta Y entró Y lo primero que hizo Fue ir al jardín Porque el jardín Era su lugar preferido En el jardín Miró que Estaba todo verde Era octubre Y a pesar de ser octubre Estaba todo florecido Y en ese momento Mirando el jardín Lleno de flores Colores Rubén supo Que tenía una nueva oportunidad Para vivir Y que no le iba a desaprovechar Por nada Le agradeció Dios Y nuevamente Regresó a su vida Esa fue la historia De Rubén Que por suerte Nos las compartió En aquel momento Y ahora le pedimos permiso Para que nuevamente Pudiésemos compartirla Nosotros En este espacio Para que la conocieran ustedes Para que llegue a más personas Y también para valorar Cada segundo Que vivimos en nuestra vida Me imagino que cada uno La habrá vivido De otra forma La habrá llevado Otros recuerdos Y esa es la idea De las historias Que podamos identificarnos Con las nuestras También queremos conocer la tuya Nos encantaría En algún momento Que nos empiecen A mandar historias Para salir a buscarlas Y que en algún momento Puedan estar acá En el programa La siguiente historia Tiene que ver Con pequeños actos De bondad Entramos Como en otro bloque Del programa Donde vamos a encontrar A héroes cotidianos Que hacen del mundo Un lugar mejor Desde su casa Y que muchas veces No nos damos cuenta No nos conocemos Y terminamos tomando referentes En otros lados Y no nos damos cuenta Que muchas veces El vecino Es el mejor ejemplo Que tenemos Luciana Margiotta Es de formación Ingeniera industrial Sin embargo Ella se define más Como scout Donde ha pasado Más de la mitad De su vida Formándose También Hoy en día Trabaja y participa En Ingeniería Sin Fronteras Un lugar en el que Aprende Cada día Y también Ejerce Esta solidaridad Que Esto es algo personal Yo veo que le sale Por los poros Es una ayudadora serial Por otro lado Ella también Se encarga De hacer el mundo Un poco más sostenible Ecológicamente Donde dice Que no solamente Es poner la atención En la sostenibilidad Sino también La intención En este caso Fuimos a su casa Para conocer un poco Cómo ella desarrolla Compost Cómo cada día Recicla los productos Y nos contó Un poco De su día a día Y lo fácil Que es hacer nuestra parte También Ella nos va a hablar De qué la motivó Cuáles fueron sus referentes Porque la idea Es saber un poco más Cómo estas personas Que están ahí Y no las conocemos Hacen Del mundo Un lugar mejor Desde su casa Cada uno Desde su lugar Creo que Si todos Logramos hacer nuestra parte En algún punto Vamos a hacer Que el lugar Donde vivimos Sea mejor Y esta Es una buena noticia Hay gente Que sin ser vista Está haciendo cosas Para mejorar El lugar donde viven Como Luciana Es una forma Que encontré Para dejar el mundo En mejores condiciones De lo que lo encontramos Tengo una conexión Con la basura Que realmente siempre digo Que la basura Es mi pasión Donde veo Un residuo Pienso Qué uso Le puedo dar O En qué mejor lugar Podría estar Por eso Cuando Pensaba En los residuos Olíos urbanos Y Me acordaba Como desde chiquita Mi mamá Diciéndome El papel del caramelo Al bolsillo Y cuando lleguemos a casa Lo tiramos Y que Creo que Desde muy chiquita Era una inquietud Que tenía Con Mi vínculo Con los residuos Después Por supuesto Los Scouts Fueron Un Catalizador En este proceso Y donde siempre Tuve muchas intenciones De tener Una conexión Más cercana Con Los residuos Pues realmente Me parecía Un despropósito Que fueron a parar A un vertedero Cuando nosotros Sacamos la basura Yo que vivo En un barrio Y pasa el camión Y toma mi bolsa Y se la lleva Después donde la deposita Son en lugares alejados Donde hay ranchos Donde hay pobreza Donde hay derechos vulnerados Donde no hay acceso al agua Donde esa contaminación Es producto de enfermedades Donde Hay maduras infecciones ¿Sí? Entonces Mi basura El costo de mi basura Lo está pagando alguien Y en esto Cuando vi Las personas Detrás de esos papelitos Que no tenían Que tirar a las calles Que me decía mi mamá Fue realmente Cuando cambió Completamente Mi vínculo Con el reciclaje Lo hago De una manera Sumamente amateo Lo hago en mi casa Y lo comparto Con mis pequeños círculos Porque realmente A mí me atraviesa Tan profundamente Que me interesa Que aunque sea Que haya uno Que decide empezar A compostar Porque luego te va Para mí es un gran cambio Cuando estaba en la facultad Tuve la posibilidad De llenar una visita A la planta De tratamiento de residuos En San Juan Que realmente fue la primera Y además En la tecnología Fue pionera Entonces También me parece Que es algo Que tenemos Para enorgullecernos Como sanjuaninos Porque esa planta Nace De una situación Conflictiva Socialmente En ese territorio O sea Nace de un conflicto social Además de ser Un vertedero Donde iban los camiones Y abrían y tiraban Habían cabecidos Habían familias En situación de vulnerabilidad Habían niños no escolarizados Habían familias Sin un trabajo formal Y de alguna manera Este producto Que parecería Ecológico En realidad Es mucho más integral La visión que tiene Porque Esa planta Realmente para mí Fue muy motivadora Conocerlo Y conocer todo Lo que hubo alrededor Porque El conflicto Siempre es social O sea Perdón No es el conflicto El El daño social ¿Sí? Además de ser ambiental Yo tengo dos referentes Que les agradezco mucho Todo lo que he aprendido Que uno es La loca del tupper Y el otro es El reciclador urbano Estas dos personas Enseñan Comunican Y además Lo ven al problema De manera integral Por eso Consumo mucho Su contenido Y además Me encanta Seguir sus hábitos Los otros Lo que tenemos Son residuos Sólidos urbanos De ese kilo Que generamos El 50% Es orgánico Es decir Que podría ir A una compostera Resolvimos El 50% Del problema Solo teniendo Una compostera Compostera es Un cajón de verdulería Forrado Con un pedazo De nylon Donde voy a ir tirando Mi residuo Podemos profundizar En el tema El 20% Son plásticos En su mayoría De un solo uso El paquetito De galletas El de arroz Las bolsitas De las aceitunas Otro 20% Son Metales Aluminio Papel Cartón Tenemos hasta ahora El 90% Del problema resuelto Y hay un 10% Y solo ese 10% Es basura Y es lo que debería ir A un verteguero O a un relleno sanitario El otro 90% Tienen oportunidades De seguir viviendo ¿Sí? Cuando yo Hace unos Cinco años Empecé en mi casa Con un tacho de húmedos Y un tacho de secos Fue mi primer momento Donde dije Empecé a ser consciente De qué es lo que genero De cuánto genero Y a dónde voy a ir a parar Una vez que entré En ese En ese círculo virtuoso Por supuesto Quise ir por más Entonces Cuando tuve la oportunidad Empecé a compostar Ese 50% Del problema El resto Lo clasifico Lo separo Y lo llevo A punto verde Y realmente Casi no tengo Basura en mi casa Y además Que me baso mucho En reducir Porque como soy consciente De cada vez que voy a comprar Y que voy a adquirir algo El residuo que hay detrás Lo reduzco ¿Cómo lo reduzco? Voy con mi tupper Que acá Tengo algunas cosas Me acercaste Así no Acércame la mesita Esto me acompaña En mi día a día El tuppercito Este tuppercito Lo vio O sea Era de mi abuela Mi abuela ya no está con vida Nosotros no sabemos El primer plástico El primer plástico Que se generó en la tierra Todavía está entre nosotros ¿Sí? Este tuppercito Era de la abuela Lala Debe tener 20 años No sé Me gusta este Porque voy a comprar No sé Fiambre Y me ponen los dos Entonces acá He ahorrado La bandejita de Tergopol El film que lo envuelve Lo pongo en mi bolsita Así voy a comprar varias cosas Y si no Mi bolsita Este set Es realmente mi ABC Es con el que me levanto Todos los días Salgo Billetera Llaves Barrijo Y mi tapper Y mi tapper Todo aquello que no podemos evitar Como el salida de leche No sé Un paquetito de galletas Va la botella Que se llaman Ecoladrillos O botella de amor Tiene que ir súper comprimido Tiene que ir súper comprimido Porque tengo este fierrito Con el que los voy apretando Y hago mis Ecoladridos Estamos armando un mapa Con una amiga Que nos interesa El tema Y nos motiva Y también decimos O sea Cómo compartimos Y cómo explotamos esto Para que más personas Se sumen Entonces hemos armado Un mapita colaborativo Que Pablo En la página de Primalión Va a publicarlo Para que se sumen Ya sea Para cargar los puntos verdes Que conozcan en sus barrios O para que Se los compartan A aquel vecino O vecina Que no separa los residuos Para que se anime A acercarse A esos puntos verdes Y vea cuál le queda más cerca El paso número uno Es el compostaje Y me parece El contacto más lindo Con los residuos Primero porque Es un 50% De la basura Así que Vamos a atacar Una parte grande Del problema Es sencillo Y además Esto se itera Y se va mejorando Animate a agarrar un tacho Y a tirar las cáscaras Si no te gusta Porque lo intentaste dos semanas Lo tirás a la basura Total hubiera ido igual ahí Y vuelves a empezar A perder el miedo O sea Esto Armar una botella ¿Qué te puede costar? Realmente Realmente Por eso yo le damos Los microsegundos De conciencia Porque es un hábito Subamente sano Para la sociedad Para el Para la ecología Para la tierra Y realmente son Microsegundos No es ningún esfuerzo Es sacarse el miedo De decir Ok Desde ahora en más Lo pongo en una botella Ok Desde ahora en más Voy con el táper a comprar A mí realmente Me encanta la charla Que tengo cuando me enfrento Con el del supermercado Y le digo ¿Me puedes poner acá El fiembre? Porque se da Se abre Che la verdad Que qué bueno Que tengas con el táper Otro viejito Por acá lo hace Entonces generamos conciencia Si estoy en la fila Del supermercado Del mercadito Y me van a llevar Con el táper El del lado Le llama la atención Realmente a mí Ese momento Es minúsculo Sé que estoy haciendo Un aporte Y además Se genera un ecosistema Donde vamos compartiendo La experiencia Que me parece Un importante Dejarlo con alegría O sea A mí me hace feliz Cada vez que me toca ir Al punto verde A separar mis residuos Porque es un momento Donde yo Lo llevo con alegría Siento que aporto No me genero Ningún gran esfuerzo Y me parece Lo más importante Es compartirlo con alegría Como esto está copado La verdad que son Microsegundos De conciencia Y el aporte Es enorme Y siempre Tener la conciencia De las personas Que hay detrás Y quienes realmente Pagan este costo ¿Sí? No es solamente Ambiental Es social Sí Laura Coincido totalmente Con vos La verdad que 50% Y como les decía Sí Ok No puedo seguir así Me voy en co-working Mirá lo que es este lugar Por favor No voy a comprar más café Ni papel higiénico Esa de ping pong Me voy a morir No voy a descansar De hacer contactos laborales Y esta sala de reuniones Para... ¿Qué hacen acá? Vivimos a trabajar Pero en serio Ya estamos de vuelta Acabamos de conocer Una historia de vida más La de Luciana Margiota Que nos invita A hacer de este mundo Donde vivimos Un lugar mejor Aportar Nuestra parte Reciclar Hacer un compost Cosas que están Al alcance de la mano Y lo podemos ver Como lo hace Luciana Que justamente Esa era la idea Dar Lugar Este tipo de historias Y que cualquiera La puede tomar Como referente Una persona común Como cualquiera De nosotros Que intenta Y le hace El mundo Un lugar mejor Así que Esta va a ser un poco La idea del programa Si conocen a alguien Que haga estos pequeños Actos de bondad Que aporte al mundo Háganlo llegar A través de nuestra página De Instagram A través de nuestra página De Instagram personal Pueden comunicarse Ahí con Pablo Montemurro Y yo les voy a contestar También Nos pueden mandar Las historias Y ahora si Vamos a una tercera parte Del programa Donde vamos a compartir Una narración Un momento De pausa Y reflexión Nos va a acompañar Paula Pujador Cristian Ramos Y vamos a contarles Un relato Pero mezclado Con música Se llama No te rindas La suele ser Patricia Sosa El texto Es de Benedetti Se lo atributa a él Aunque no se sabe A ciencia cierta Si es de él O si es un escritor argentino Y también tiene una parte Cantada Que si es de Patricia Espero que lo disfruten Y con esto si Vamos cerrando En lo que es este programa No te rindas Aún Estás a tiempo De abrazar la vida Y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras Enterrar Tus miedos Liberar el lastre Y retomar El vuelo Estás a tiempo No te rindas Que la vida Es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños Correr los escombros Y destapar El cielo No te rindas Por favor No cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo Muerda Aunque el sol Se esconda Y se calle El viento Aún Aún hay fuego En tu alma Aún hay vida En tus sueños Porque la vida Es tuya Y tuyo También el deseo Porque lo has querido Porque te quiero Y porque No hay herida Que no cure El tiempo Busca tus sueños Busca tus sueños Sigue tu destino Deja tu sueños Deja tu huella No mires atrás Escaras montañas Y llegas del cielo Descubre el cielo A esa fría Y tu corazón Te llevará A descubrir Aquello que he soñado Es tiempo De abrir los cerrojos Liberar las puertas Abandoné esas murallas Que te protegieron Bajá la guardia Recuperá la risa Ensaya el canto Todo va a estar bien Viví la vida Aceptá el reto Desplegá tus alas E intentá De nuevo Busca tus sueños Sigue tu destino Deja tu huella No mires atrás Escaras montañas Y llegas del cielo Descubre la selva A esa fría Para que tu corazón Te llevará A descubrir Aquello que he Buscado Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda Y se calle el viento Hoy Hoy es el mejor momento Porque cada día Es un comienzo nuevo Porque no estás solo Porque no estás sola Porque yo Te quiero Seguiré Mi sueño Seguiré Mi destino Seguiré El camino Entre el cielo Y el mar Cruzaré Fronteras Llegar Hasta el cielo Buscaré La selva Desafiaré Al mar Sé que puedo Esto es mi misión Seguiré En la tierra De mi corazón Y llegaré Desafiaré La descubrirá Que yo Quiero Subir El mundo está cambiando Pero sabemos que del otro lado Hay un montón de gente Que sigue luchando Y no se rinde Como vos Como vos Como vos Como todos nosotros Como todos nosotros Seguiré Seguiré Mis sueños Seguiré Mi destino Buscaré El camino Y lo voy a encontrar Bienvenidos de vuelta Y ahora sí Vamos cerrando Con este primer programa De aquello que nos contamos Esas historias Que queremos escuchar Que pasan afuera Y nosotros se las traemos A través de la pantalla Este primer programa Va llegando a su fin Muchas gracias Por estar del otro lado Y ahora sí Los invito A que el miércoles Que viene También Escuchen Y vean Lo que van a ser Estas nuevas historias Que les vamos a presentar Vamos a contar Con la presencia De Angélica Montaña Que nos va a contar Una historia de superación Una historia que le cambió La forma de ver la vida Vamos a estar con Tato Rodríguez También de la Unión Vecinal Del barrio Aramburu Que nos va a contar Cómo se fue formando Esta red Este tejido social Que impulsa Un montón de chicos Que están ahí en el barrio Y por otro lado También Con Cristian Ramos Les vamos a compartir Otra narración Para reflexionar Y para que el mundo También sea un lugar Un poco más reflexivo Donde miremos al otro Con amor Los esperamos En el próximo programa Esto fue Aquello que nos contamos Contame tus sueños Contame una historia Escuchemos Lo que nos dicen las palabras Miradas y gestos Si lo que contamos Define la vida Somos las historias De cada día Contame una historia